Y ahí que tal estamos chavales, hacía más de un mes que no subía Hearthstone Pero bueno, la verdad es que me quise esperar a que estuviera Naxxramas Dijeron que lo sacaría en julio, yo me quise creer que sería pronto Pero la verdad es que tardaron bastante El tema está en que no tenía sentido subir un vídeo justo cuando quedaban semanas para Naxxramas Porque iba a cambiar todo Y lo que la gente quiere ver son decks con cartitas nuevas Entonces bueno, es lo que vamos a ver hoy Si que es verdad que he subido demasiados de rogue Antes de ir con el deck y antes de ir al modo de jugar de toda la vida, a Ranked Si que voy a decir un par de cositas sobre Naxxramas Bueno, obviamente lo he completado todo ya, bastante sencillito Me esperaba un poquito más de challenge Normal y desafío de clase, es un juego de niños En heroico si que hay que pensar un pelín más Y bueno, los bosses sean relativamente interesantes Y si que es verdad que si la gente no tiene ciertas cartas o ciertos mazos No se puede pasar a estos bosses, vale Puede ser un poco injusto para la gente que acaba de empezar en el juego Pero la verdad es que no te dan nada por completar el modo heroico, vale Creo que te dan algo si completas todos los modos heroicos de todas las alas Te dan un fondo de carta, ya ves tú Así que bueno, no representa nada malo para los jugadores Pero para el que interese Se basa en eso, en usar las mecánicas del boss y en elegir el deck correcto La verdad es que la mayoría se conterean con Frostmage Anub Recan lo hice con Frostmage Vale, Alex Traza obviamente contra los bosses de 45 vidas Alex Traza pues es una carta que gana sola Vas congelando todo Vas limpiando la mesa Vas haciendo lo que puedes Y al final Alex Traza, Fireball, Frostbolt o combinaciones con Icelands Y a tomar por culo Contra esta es Joder, cállate ya No la molestes La gran viuda es un boss interesante porque Prácticamente solo se puede ganar con dos mazos de todo el juego Tienes que pillar Zoo O paladina Lynn Que se gasta la mano enseguida Porque en heroico esta habilidad Es una gilipollez, vale Por ejemplo, jugar con Handlock O con Frostmage Pues bueno, te va a reventar en 5 turnos solo Spameando la habilidad Así que para este boss Recomendaciones que os piezo O una baraja muy agro Que se quite enseguida las cartas de la mano Y tener un pelín de suerte Y conseguir rushear Son 45 vidas Es que ahí está el problema En los bosses no puedes usar barajas agro como Face Hunter Porque no llegas vivo a 45 vidas Pero si contra este boss haces que su habilidad lluvia de fuego sea inútil Ganas fácil porque el resto de cartas No son la rehostia Además los bosses son un poco imbéciles todavía Son un poco torpes Y te dejan ganar Entre comillas Incluso fallan letal a veces Es un poco De risa y bueno Para los que se han quedado atascados en esta Yo me lo pasé con Frostmage otra vez Lo mismo a la extraza Es interesante Pero hay otras maneras de hacerlo El tema está en que te va a lanzar siempre la tampa arácnida Todos los turnos Por cero ¿Vale? Entonces O abusas de criaturas con grito de batalla ¿Vale? Entonces te vas curando vida O vas robando muchas cartas O haces algo Que puedas Es decir Que abuse esta mechanic Y otro aspecto de este boss Es que empieza con dos arañitas Esas 1-2 Y enseguida baja otras dos Entonces si se las limpias Le puedes llenar el campo Su propio cambio De arañas 1-1 espectrales Con lo cual no podrá bajar más bichos Y creo que muchos hechizos no tiene Entonces Si puedes Conseguir que solo te haga 7 daños en un turno Que son las arañas 1-1 Que le caben en el campo Y esos 7 daños Te los puedas curar Lo puedas mantener de alguna manera Hasta que le puedas ganar con Alex Traza Funciona En este caso Yo me aproveché de una mechanic La imagen del espejo Del mago Si te bouncea a la mano Los token 0-2 con Taunt Los puedes bajar otra vez por 0 Entonces Al final le forzaba Si conseguías tener criaturas en el campo Pero bueno Hay muchas maneras de abusar de este boss Estuvo gracioso Pero vamos En dos horitas como máximo Lo tendréis todo hecho ya Así que bueno Era simplemente por si alguien se preguntaba Como lo había hecho O tenía dudas Si lo tenéis a Alex Traza Está jodido Pero bueno Maexna Se puede pasar sin Alex Traza Esta desde luego No vale para nada Alex Traza Contra la gran viuda Y a Noob Recan En fin También podéis tener suerte Con una baraja muy agro Y conseguir hacer 45 palos Antes de que os reviente Pero Tendréis que Echarle Bastante tiempo Entonces Bueno Vamos a ir con el deck Directamente Pensé que no era interesante Hacer una gameplay De como pasarse el heroico Porque me resultó Relativamente fácil Y es simplemente Darse cuenta de los patrones Pero bueno Si alguien O muchos de vosotros Quieren que ponga Una cosita del modo heroico Hacérmelo saber ¿Vale? Entonces bueno Una vez más Estamos con Rogue Ya sé que van muchos vídeos Con Rogue Esto lo voy a llamar Tempo Rogue Con cartas de las ramas Pero vamos Es de los primeros mazos Que me hago enteramente yo Se parecerá a otros Que hay por ahí Pero la verdad es que No he mirado ninguno Me basa en Mis antiguos mazos de Rogue Y le he añadido dos cartas Que me han parecido pues Cremita buena Emboscador Anup Ar Tremenda Bueno no tan tremenda Pero es un yeti Con un ataque más Y la habilidad A veces es incluso mejor Para ti Entonces Me parece un bicho De midrange Bestial Y los huevitos nerluianos Entonces Bueno El core de Rogue Es lo mismo Se basa en una Baraja relativamente Parecida a la zoo Control de mesa Relativamente agro Y pues Ganas Por desgaste Básicamente Así que el core Es muy sencillito Siempre es lo mismo Dos aluviones de acero Hay mucho Mucho agro Mucho Tempo por ahí Sobre todo En fin Las típicas barajas de Warlock Que no pasan de moda Eviscerate Además de lo mismo Un porrazo Siempre viene bien Puedes quitar un taunt O joderle Un Un turno muy positivo A un druida Que te haya hecho Un ¿Cómo se llama? Por cero Dos manas Eh Inervate Efectivamente Acá paro desde el botín Un poquito de draw Los huevitos ¿Por qué digo que esta carta Es cremita? Tiene mucho value Sí que es verdad que Eh Bueno en realidad no Incluso aunque no tengas Ninguna manera de dar el ataque Y de suicidarlo Contra todo tipo de Limpiamesas Es decir Tú estás contra un chamán Estás contra un Warlock gigantes Estás contra un mago Estás contra un paladín Si tienes esto en juego Y te quiere limpiar la mesa No podrá evitar que luego Tengas un 4-4 Es decir Pese a que no tengas Ninguna sinergia con el huevo El huevo puede seguir funcionando De por sí solo Contra La Limpiamesas También yo que sé Sirve Por ejemplo Para redirigir cuchillos De un malabarista Perdón En este caso Lo potenciamos Un poquito más Con un par de Argus Y un enano hierro negro Se podría hacer más Se podría usar Con lobos tenible alfa Con subastadores Que es Eh O sea Me refiero al Por un 2-1 Que te Mete dos de atrás Que es algo Que están haciendo Las Zos Que están haciendo Otros mazos por ahí Pero bueno Ya te digo De por sí Es una buena carta Sobre todo Si le das taunt Es que es Bloqueo Hago un punto de daño Y encima luego Saco un 4-4 Es decir No es que sea Totalmente inútil Es una inversión De futuro Que en cuanto sale El 4-4 De gratis Obviamente Eh Te da mucho tempo Y mucha estabilidad Eso si Si te la robas en late Cuando tienes Nude manás Dices Vaya puta mierda Pero bueno Ya te digo Estamos testando Las nuevas cartas Nos hacía ilusión Y todo el mundo Está más o menos igual Cuando sale Cada hada de Naxxramas Tiene dos opciones O seguir jugando lo mismo Intentar conterear A los tíos Que juegan con las cartas De Naxxramas O jugar con las cartas De Naxxramas No hay mucho más Y bueno La verdad es que tampoco Hay mucho que hacer Con las cartas Que han salido Son seis La legendaria Es un poco mediocre Supongo que cada semana Sacaré un vídeo Y comentaré Que me han parecido Las cartas De cada semana Si eso ahora Luego comentamos Comentamos rápidamente Que me han parecido Las seis que han salido Ahora Aunque el vídeo Se quede muy largo Hacía mucho tiempo Que no subía Y supongo que Lo agradecerán Los que me siguen Por el Heaston Obviamente Talnos Clásico Con Rogue Esto es Core puro Y esto ya te digo Es un Yeti Con uno más de ataque Y la habilidad Supongo que se la han puesto Para que sea una pega Pero muchas veces La puedes usar En tu propio beneficio Aquí hay muchas Criaturas con grito de batalla Puedes dañar una criatura Devolverte a la mano Y bueno Así curarla Entre comillas Lo puedes combar con esto Lo puedes combar con Pues quizás Escudo y vino una tía De vuelta a la mano Y en general A veces le jode al otro El bicho La habilidad del bicho Más que nada Porque por ejemplo Si limpian la mesa Imaginemos que este bicho Está a dos de vida Y yo además Tengo un 4-4 Si me tiene una nueva sagrada Por ejemplo Muere este bicho Este se daña a dos Pero vuelve a mi mano Entonces Ha perdido dos daños Entre comillas No sé si me explico Me parece que Aunque tenga una pega Que a veces te pueda perjudicar Un poquito En cuanto al A la presencia Compensa Es un bicho que siempre compensa Y bueno Si lo bajas solo Obviamente No tiene pega alguna Le doy para finish Draco azul Creo que está en casi todas las barajas Relativamente midrange Luego Como no había sitio Pero sigue siendo muy de tempo Un comandante argenta Siempre viene bien Y el caballero negro Para quitarse towns de encima Que con el porrazo Y los hechizos No es suficiente Si nos enfrentamos Contra gigantes O contra un druida Muy gracioso El caballero negro Funciona Así que bueno Muy clásica la baraja Pero usando un par de cartas nuevas Que puede Estar un pelín más gracioso Hacía mil años Que no jugaba Hearthstone Prácticamente llevo un mes Sin jugar Me quería esperar A ver que pasaba Con Nactramas Y no está mal Bueno Lo que había dicho Antes de ir con las partidas Perdón por los que No les interesa todo esto Pueden saltar directamente A un punto del vídeo En el que empiezas a jugar ya Pero lo que decía Huevo en eruviano Me parece una cartaza En prácticamente cualquier Mazo agro O midrange agro Porque siempre va a salir Bastante worth it En general Hay demasiadas formas De darle taunt O de darle ataque A estos huevos Y aunque no se lo des Puede ser que mueran De todas formas Por limpiamiento Así que Una bonita carta Que añadir en En zoo En Paradign agro Bueno Relativamente En rogue Etc Luego tenemos Estas dos arañitas Una es bestia Y la otra no Esta me gusta bastante Solo que no sé En qué tipo de deck Puede haber sitio Para dos de estas Porque sería llevar dos Te sorprendería La cantidad de bichos Que tienen grito de batalla Yo me he enfrentado A este bicho Y he llegado a tener Toda la mano en rojo Porque todas Las cartas Tenían grito de batalla Hay que tener cuidado Este bicho Yo creo que Marajas de control En plan Priest Puede Puede llegar a ser Relativamente útil Tiene bastante culo Un culo de 4 Bueno Se puede ver Se puede ver Lo que pasa es que No sé No sé hasta qué punto Quitarse dos cartas De un mazo Y meter esto Va a ayudar A que funcione No lo sé Pero la verdad es que Tocar los huevos Los toca De momento no puedo decir Mucho más de la carta Tiene potencial Pero no creo que el juego Este diseñado Para que haya cartas De este tipo La trepadora embrujada Tiene futuro Porque es bestia Si las arañas espectrales Fuera en bestia Sería una cartaza Para Hunter Pero no lo son Entonces en realidad Es por 2 Un 3-4 Repartidito Pero por 2 Es un 3-4 Puede tener su sitio En alguna baraja agro Que lleve el malabarista Se peta la araña Se invocan dos arañas Son dos cuchillos Algo se puede hacer Pero no sé No representa una amenaza Para el otro jugador La puede dejar ahí Tranquilamente Y esperarse a tener Un limpiamesas Muere con cualquier cosa Y los bichitos Más de lo mismo No sé No creo que haya sitio Para esta carta Pero quizás En las barajas de Hunter Oye pues pueda ser Interesante por el hecho De que es una bestia Más de lo mismo Con Maexnas Que está por aquí Es por 6 Maexna Perdón No sé por qué le meto Una S A ver Para qué cojones Sirve esta carta En realidad La salvo un poquito Que sea bestia Pero así Sigue siendo una carta Muy mediocre Tiene la visibilidad Que la cobra Vale Pero entra por 6 Y tiene un culo de 8 Entonces Cuando esto entra Se supone que está Para matar bichos gordos Imaginemos Que peta un gigante Vale Peta un gigante De puta madre Y muere Entonces Por 6 Petamos un gigante Con encima Mareo de invocaciones Etcétera Si Stasio va a petar Cartas gordas La carta gorda También la matará A ella O como mucho Podrá petar Dos cartas gordas Si el otro La lía mucho Y no la mata Antes No 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 lo veo No veo la carta Ni mucho menos Que sea legendaria Porque Si matas Bichos pequeños Con esto Directamente Probablemente El ataque Ya te valdría Para matar Bichos pequeños Si matas Un yeti Pues si Se quedará 4 de día Y el otro La podrá matar Probablemente Y bueno Has matado Un yeti Y has gastado Una carta Del otro jugador Puede Puede ser Que esté worth it Y en Barajas de Hunter Pues le das Taunt Y bueno Mareas un poco Más la perdiz Si Vale Puede ser Pero vamos De momento No la he visto En demasiados sitios El tiempo lo dirá Es muy pronto Para hacer Conclusiones rápidas Sobre ninguna Carta De Naxxramas Y además Que queda mucho Lo veo un poco Injusto Que salgan Por alas Hay clases Que tienen Antes cartas Y otras no Y las cartas Que van saliendo Benefician A cierto tipo De barajas Por ejemplo Aquí Dos bestias Se Se huele Un poquito A Hunter Aunque no la están Usando de momento O no me ha tocado A mi Contra ningún Hunter Pero El hecho de que salgan Por semana Va a hacer que sea Un poco caótico Las dos cartas Restantes Son esta Que ya lo he comentado Me parece bastante decente Una muy buena carta Y las Poison Seeds Del druida No lo voy a No lo voy a poner Ya sabéis todos Lo que hacen Está muy bien La verdad es que Limpia mesas Le faltaba al druida Y bueno Puede Jugarse De muchas maneras Posibles Me voy a dejar de enrollar Y vamos directamente Con las partidicas Lo dejé En rango 5 Como podéis observar Y hemos jugado Poquito Pero bueno A partir de rango 5 En teoría Ya cuesta bastante Tienes un winrate Muy por Muy poco Por encima De 50% Entonces para llegar A leyenda Si algún día Quieres llegar A leyenda O quiero yo llegar A leyenda Tienes que jugar Muchísimas partidas Y la verdad es que Bueno Como juego Yo al Hearthstone Es bastante difícil No solo que tenga suerte La gente que sube A leyenda rápido Es porque tiene Relativamente suerte O realmente Porque está un nivel Muy superior a la media Pero ya te digo No te encuentras Muchos tontos Por aquí Así que Va a ser difícil Que realmente Jugando mejor Puedas Aquí todo el mundo Ya juega bien Entonces La skill en este juego Importa Menos que La baraja En sí Sinceramente Entonces Contra un rogue Miracle sigue estando En el meta Supongo De todas formas Puede ser interesante Quedarse Con El guión No a cero Lo quiero Danearle Probablemente No Y más si tengo Ya evisceradas Se va a quedar Esto Busquemos un pelín De criaturas Al menos Bueno Vamos a ver Que pasa El sonido Creo que Lo he cambiado Desde entonces Igual está Un poquito Supongo que Debería estar bien No hay nada Que hacer Turno Vamos a ver De que se trata Ok Guardaremos Guardaremos la moneda Para un Draco azul Vamos a ver Que nos robemos Algo Algo más En cuanto bajas Las primeras cartas Más o menos Ya sabes De que baraja Se trata Al menos Sabemos que Rogue Alin No es El que no Conozca Rogue Alin Es En fin Una versión Que tiene Al pirata Con cargar A los De fías Y bueno Que te mete Una cantidad De palos Enorme En muy poquitos Turnos Pero no es Del todo Mi rollo Bastante cheesy Tranquilamente Una necesidad De esforzar De momento Veneno mortal Y nada Podemos jugar Draco azul Y puñalada Para hacerlo Muy worth it En vez de Hacer Y perder Un turno Si Va a ser La mejor play Vamos a ver Que robamos Primero Aunque no importa En este caso Demasiado Dejaremos El arma Quietecita Pero si es Miracle Rogue La verdad es que Le hemos dejado Unos turnos Muy fáciles No teníamos otra opción Es lo que nos ha tocado Con los mulligans Pero bueno Con Argus Estoy un pelín Más Tranquilo Vale No tiene un subastador De momento Es claramente Miracle Rogue Lo puedo decir ya Ok De momento Sabemos que no tiene Subastador O si lo tiene Bueno Si lo tienen Lo habría jugado mal Directamente Porque Bueno No puede tener Subastador Y no habría querido usar Porque tenga Comos más decentes Donde posible Que no tenga Preparation Etc Teniendo en cuenta Que es Miracle Rogue Posiblemente Podamos Ir un poquito Más a saco Y usar el veneno Para Gastarle días Porque si no No terminamos Hoy Tenemos ya El mini combo La mini sinergia Dándole taunt A esto Nos aseguramos Uno Que se convierte En un objetivo De un porrazo Como mí Y dos Que lo tiene que matar Muere Y invoco un 4-4 Que es la idea Tengo una jugada fácil Ahora Si me ataca la cara No me ataca Perfecto Mejor Argus en medio De viscerate aquí No sé que se me ocurra Algo Diferente Puedo hacer Otras cosas Voy a asegurar Al menos De que pillo El 4-4 Si meto El taunt Aquí Y no hago Nada más Es posible Que el tío Le mande el porrazo Entonces luego Sea un pelín Más difícil Activar El huevito Y pillar un 4-4 Me pregunto Además También puede tener Es bastante posible Que esté mantiendo Este arma todavía Porque tenga La mierda esta Eh Eh Si coño Lo que peta el arma No me salen Ahora los nombres Coño Vamos a hacerlo así Entonces Vamos a petar a esto De la manera Siguiente Entonces Lo que he dicho La razón por la que lo he hecho Eh Bueno Aparte de guardarme Vicedates Para hacer un turno Insospechado Cuando tenga el heroí Etcétera Por el tema De De la limpiada De mesa Posible Que me iba a hacer Y por asegurar Que pido el 4-4 Y nada me lo impide No te digo yo Que haya sido La jugada magistral Del siglo Pero Era una opción Eso está claro Mantener el 4-4 Es obvio Que lo vamos a hacer El porrazo Para que tirarle Un porrazo No Esto hay que matarlos Con objetivos prioritarios Por ejemplo Así 15 cartitas Debería todavía Quedarle Pero El hecho de que haya hecho eso Antes Me indica Que o tiene un segundo Subastador O ya tiene el combo En la puta mano Y no le importa Buena mierda Porque el tío Ha bajado el subastador Y ¿Qué ha hecho? Estoy a bajar el subastador Y voy a tener un pullazo Tenía dos Obvio Y ahora la preparation Embozo Su puta mano ¿Ay? Pues nada chicos Cuando no sale Miracle No sale Ya te digo Yo hice un vídeo de Miracle Y me cagué bastante en todo A mi me parece bastante aleatoria La baraja Ya sé que Forsen Es rango 1 en Europa Rango 1 en América Y que es el puto amo Jugando como un enfermo Pues con cualquier mazo Competitivo Llegas a donde llegas Pero vamos No puedo criticar a Miracle Pero En cuanto a Solidez Me parece que Es en parte Por culpa del meta En el que Por el que Esa baraja se hizo tan popular Y tan poderosa Pero bueno Estadísticamente no No está Vigila Tu Espalda Wow Esto es una manaza De las buenas Esto es una manaza De las buenas Contra Warlock Además Igual se queda toda Se queda toda entera Se queda toda entera Se queda toda entera Me jode Bastante Que me bajen Ahora El avisario El 1-3 con Town Esperemos que no suceda Nos guardemos la moneda Para hacer un Argus En cuanto sea posible Y tener el huevito En cuanto sea posible Vale La redundancia ¡Hombre! Esto también tiene ¡Hombre! ¡Hombre! No hay necesidad de correr Y hacer la play El Argus le tiene que dar a dos como mínimo Entonces vamos a relajarnos Y vamos a hacer Por ejemplo Vamos a hacer esto Ya os explico por qué Mira Al siguiente turno bajo huevo nerubiano y este Porque de todas formas al siguiente turno Aunque hubiese bajado ahora el huevo O esta No habría podido darle taunt a ambas sin que esto muriese Entonces si tengo que darle taunting más uno más uno a dos criaturas Me tengo que asegurar O al menos de tener las mayores posibilidades de hacerlo Con esta jugada Entonces al próximo turno Bajo estas dos Y al siguiente ya tengo Más objetivos y más posibilidades de que Pillen dos bichos Más uno más uno y taunt Por ejemplo Y bueno la moneda Pues ahí se queda Y puedo hacer cositas Chachis Vale No tienes una zorra mierda Felicidades Pero no te puedes matar ni el huevo Así que solo te puedes hacer un palo Muy bien Encima Eso Era parte del plan Entre comillas Aunque bueno Habría hecho lo que habría hecho No tendría nunca Daño suficiente como para matar a esto Así que perfecto Eh Si todo bien Vamos a hacer lo que hemos dicho Y esto aquí Vamos a ver Aunque nos sorprende Amigo Yo creo que A ver Me pillé a las dos Cartas que he considerado mejores De De la primera ala Y ya se ha metido en un mazo No he hecho nada más Considero que el huevo Y la de pícaro Son las mejores De las seis Bueno La de druida es buena también Pero yo no quiero jugar druida No sé por qué Llámame loco Pero no No me ha traído nunca el mazo Ningún mazo de druida Demasiado No sé Demasiado roto Putos druidas Este bicho es muy bueno Debajo del El escudo divino No me hace puta gracia Pero ¿Podemos retrasarlo un poco más? ¿La va a jugar adelante? ¿Cuántas posibilidades? Nah, está bien Está bien hacerlo ya Cuanto antes pillemos esto Pues más muerto Le ponemos un Trade fácil aquí Pero esto se quedará uno Yo lo puedo Luego puedo tradear Veremos si consigue Bajar un lobo O un argus también Pero bueno Podemos ir tirando así Desde luego Yo tendré el 4-4 antes Y podré contestar Y tengo más cartas que él Voy bastante bien Para ser una zo O un intento de zo A priori voy bastante bien Yo soy un poquito más Mid-range Que la zo Tantas posibilidades Pero no significa Que si a una zo Le sale muy bien En Nearly Te reviente Tranquilamente Hablando un poco De las extremas El nuevo mapa La verdad es que me decepcionó bastante No tenía muchas cosas Chasis Me paso media hora Clicando los huevos Para que salían Pequenas agañas No me molaba eso Hombre Va a poder sacrificarse El huevito Y de manera Muy worth Y todo muy bien Wow Muy inteligente Por su parte Bueno Esto va a ir aquí Podría haber hecho un Argus Y hacer un trade Aún más espectacular Pero El Argus Creo que me lo voy a quedar Para cuando esto salga Meterle un buen taunt Ahí Este pecho de espalda O meterle taunt a cosas Más tochas Esto aquí Son buenos trades Se quedan mis criaturas a uno Reduce el ataque Etc Y ahora Pues Estoy entre Draco Azur O Golem Y Pequeñín Golem y Pequeñín Y dos Así tendré más posibilidades de trade Y seguramente En fin No creo que haya Ningún problema Él no tiene Mucho limpia mesas Y aunque tenga Alguna espiral mortal No me quita el sueño Esta carta Yo nunca me la metería En una baraja No sé Sí, bueno Bajarla Bajarla Estos turnos Así Parece buena Y tal Pero me parece Una carta menos En general Vale Por fin Tenemos El 4-4 Y atacarás aquí Quizás Sí Teniendo en cuenta Que no va a tener Muchos más towns Yo creo que habría Que ir usando Este chaval Y así tenemos Un Yeti Un 4-5 No estaría mal A ver qué más cositas Podemos hacer Bueno Vamos a ir por orden Primero Esto aquí Robamos cartita Ok Eso estaba claro No iba a hacerme Cinco palos Teniendo un 2-1 No No lo creo Lo podría hacer De todas formas Ahora Entonces podemos Bajar al tonto Este Un Argus Limpiar aquí No Hemos dicho Que vamos a usar Este Y bueno Por razones Obvias Para que esta carta Salga worth it Así lo vamos a hacer A la mierda Esto Y un Peñotra de aquí Le dejamos luego Esto abierto Pero no Me importa demasiado Aquí somos nosotros Los que defienden Eh Sí De momento va bien No creo que este tío Me gane A priori Ya habrá tiempo Para matarle Mucha gente Cuando juega una baraja Agro se confunde No es todo a la cara Puedes Relajarte Controlar la mesa Y ganar por cartas Que es De hecho Es más el rollo De este juego Baragas puramente agro Que no haya decisión Es Face Hunter Que es realmente Todo a la cara Incluso algunas veces No es todo a la cara Pero eso sería Yo creo que el único mazo Totalmente Estúpido Pero mira Ok Dos cartas fuera Que son Estas dos Vale Lo que tú quieras Y es ahí Muy bien Esto lo vamos a petar Con esto Y Haremos turno Oh O puedo hacer moneda Sí Voy a hacer eso Una buena manera De gastar la moneda Aquí De quedarse Con un 4-2 Perfecto Señorino ¿Qué te cuentas? Pínchate 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 Si tenía otras criaturas Habrá que hagan todo Esto no sé Qué es Sinceramente Lleva bastante rato Con una carta Ahí misteriosa No es un No es un No es una No es una Fireball de esas No Soulfire Perdón Solo se me ocurre Que sea el héroe Jenkins O el segundo Guardian Apocalíptico Tendría relativamente Sentido Sí Una de esas Dos Vale Pues Cuántas Posibilidades Vamos a robar Primero con esta A ver si hay suerte Una puñalada Por ejemplo Una aluvión de acero Lo compro Lo compro Lo compro Bien Pues ¿Por qué no? De gratis Aluvión de acero Se llama la carta Sí Pero vamos Esta partida Acabó hace tiempo ya Simplemente estamos Asegurándonos De que no nos puede hacer nada En cuanto Controlas y te estabilizas Contra una zoo Es eso Muchas criaturas pequeñitas Que realmente Pues por alguna razón La carta que faltaba No tenía sentido Que faltara O sea O era esta O era el Soulfire Pero yo habría gastado el Soulfire Antes No sé Él sabrá lo que hace Esto ya está Son Sí Tres No No está todavía Podemos Robar el capo Primero otra vez Por si nos robamos al héroe No es el caso Pero aún así Basta para matarlo Es letal Allá vamos Easy Siempre me gustó Rogue Mitrains Tío Las versiones anteriores Eran mucho peores De hecho Creo que subí una al canal Que tenía Illidan Imagínate tú De cuándo era eso La segunda Todavía estaba Nat Pagle Así que también Ha llovido bastante Desde entonces Pero ya te digo No sé qué más podría Los druidas Ahora han metido Una o dos De la de druida Y En el resto De barajas competitivas Handlock No veo usando ninguna Miracle Rogue No veo usando ninguna Carta nueva Solo han salido Cosas para cosas agro Y para cosas específicas Como Vigila Tú Pero ya te digo Veremos Que se le ocurra A la gente Estamos contra un Warlock Otra vez Puñalada se queda Esto se queda Se queda todo Incluso lo viscerate Sí Podríamos intentar buscar Pero Es una combinación De cartas muy sólida Si juega Handlock ¿Qué es lo que se le ocurre? Nos comemos un poco Una mierda Pero Pero Las posibilidades A la de cruzarse Contra alguien Que juegue Handlock Son bastante bajas En realidad Todo el mundo Está jugando con mierdas De estas Porque quieren testar Los huevitos O igual Es un Handlock Y me callo También puede ser Vamos a verlo ahora Sí Pues mira Es un Handlock De puta madre Que ilusión Que ilusión me hace Jugar con Un Handlock Coño Bueno al menos Sabemos que tenemos Un mata gigantes Contadnos Esto y esto Eso está guapo Creo que para tener Una curva decente Lo que vamos a hacer Es no gastar La moneda Ahora todavía Para esto Y guardaros Una moneda Para el Draco Azul Será interesante Porque ahí le queda Un turno todavía Yo al turno siguiente Juego esto Y si él no baja Nada interesante O me limpia eso Perdón Perdón Vamos a hacerlo así Tiene sentido para mí Si hago la moneda ahora Luego se retrasa mucho esto Tiene un motivo aparente Para hacerlo Vamos a ver Sinceramente La posibilidad De que no baje ahora Un Draco O un Gigante Es casi nula Así que A ver Esto está para Por si no baja nada Tengo esta jugada Si no Tengo la otra Vale Guay Bien bien Me gustas Es precisamente Para esta baraja Que me he metido Al caballero Y para la truria Así que perfecto Pues bueno ¿Por qué dejarle Un solo turno Libre A este tío? Lo matamos y ahí La combo Un Gigante menos Hay que ir contándolos Los fundidos Los puedo controlar Con la vida Faltan Dracos Y un Gigante Hasta que esté Todo eso fuera No puedo estar tranquilo Ok Segundo Gigante Cuántas posibilidades Que se siente Que se siente Que se siente Que se siente Y un Gigante Deja Trabaja ASTAN 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 No tengo jugadas buenas Hostia, se me caen los cascos No tengo jugadas que me gusten Así que vamos a gastar esta carta Lo que vamos a hacer Esto es greed de la hostia No debería estar haciendo esto Pero ahora os explico por qué Confiemos en que le dé taunt Y me ataca la cara Si pasa eso, triunfo Bueno, no hay eso que ha pasado exactamente Pero triunfo más o menos igual Porque es un objetivo muy bueno para esto Nada, no triunfa No habría hecho gilipollas Pero habría hecho lo que habría hecho No habría funcionado Y esto simplemente sería un objetivo dañado Un poco más Me comeré 8 otra vez Y no hay manera de evitarlo Me pregunto Bueno Morir no voy a morir Así que Si, los handlock ahora se meten también Su walkers y hacer una baraja tan defensiva Que especialmente contra mí Si no sale bien Y encima le han tocado a los dos gigantes 8-8 Lo puedo pasar algo mal Me pregunto Me pregunto No puedo hacer Dos, cuatro Más tres Son siete No se muere No se muere El puto dicha este ¿Cuántas posibilidades? Puedo tener que joderme Y no hacer Draco Azur más esto Pero es que no puedo Arriesgarme A que se líe muy parda Tengo que meter el Argus ya Puedo morir con muchas cosas Y aunque meta el Argus Puede que muera al siguiente turno Porque me limpia la mesa Con un Me pregunto ¿A qué era? Va a haber que hacerlo así Bueno, la verdad es que no está tan mal Porque no muere esto de limpio Esa es común No muere de Hellfire Pero aún así Voy bastante mal Vamos a ver No está perdido Pero Pero casi Hostia Se pincha Se pincha vida Si tuviera un minicombo con el héroe El tío estaría Vale, tal Felicidades Jodidas felicidades Eso, va a entrar No hay mucho que pensar Esto va a ser así Podría haber hecho otras cosas No, poca cosa Podría haber hecho Me estoy comiendo esta carta Pero en realidad No me va a tocar en un momento propicio No puedo atacar antes Porque perdería vía Prontamente Y de hecho Incluso Limpiaremos Esta ¿Por qué no? Ahora es cuando vienen los gigantes fundidos Y me rompen el ano ¿No? Pero todavía hay una posibilidad bastante alta De que solo tenga uno O no tenga Porque tiene mitad del mazo Ha gastado Un Sunwalker Y un ¿Cómo se llama? Una protectora Pero ahí viene otro Taunt Y este va a ser el definitivo Para él, claro Hombre, un porrazo Bien Bien, bien El tema es nada ¿A quién le tiro el porrazo? ¿Eh? No es tontería Supongo que a este Y rezo porque no tenga más Taunts Y rezo porque me toque el heroi Y aún así palme Porque no tenga más daño Es que matarlo de esto No puedo de todas formas ¿Qué coño? Es así de simple Lo haremos así A ver si hay suerte También, bueno Él si tiene el combo del heroi Pues también palmo Si tiene Mira, lo tiene Bien, tío La nueva versión De Warlock No debería tener el combo Al menos el último mazo de Warlock De Handlock Más bien que vi Que estaba compuesto De Sunwalkers y tal No tenía el combo del heroi En absoluto Cosa que en realidad Que era un error Pero bueno No hemos podido hacer gran cosa Es uno de nuestros counters A priori Y bueno Ha salido bastante Fluidito para él Vamos a ver Que van ya Que van ya Hemos Nos hemos inventado una zoo A este último Y la otra ¿Contra quién ha sido? Vigila Tu Espalda Ah, contra Un rogue también Chaman 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 ¿Qué hacemos contigo? Se quedan los dos draus No veo razón Sí, bueno A lo mejor me silencia uno Y me lo mata Con una mierda esa De golpe de tierra Pero Merece la pena Intentarlo Voy a necesitar el trago No veo por qué no Vale Ahí está Choque No golpe Monea Tótem Venga va Sale huevos Muy bien Obviamente le sale El puto Tótem 1-1 Con lo cual No es tan worth Ya bajar esto Con lo cual Haremos esta puta mierda Allá vamos Allá vamos Cuántas posibilidades Puedo darle Allá vamos ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no bajar este? Por ejemplo A ver Si tiene otro puto rayo Pues me cago en su madre Y ya está Si no Esto es el traje más worth Y que me puedo imaginar Con el tonto este Bien Bien Funciona Ya más limpio ahora Con esto Oye Dame eso Dios Se ha petado el juego Se ha petado el server Señores O se ha petado mi internet Una de dos What the fuck No Estoy chequeando mi internet Está perfectamente Cuántas posibilidades Pues jodas Tío Vale guay No sé qué coña ha pasado Pero ya está Si no hago esto Se jode todo el tiempo Así que lo vamos a hacer Que lo baje otra vez Y cree que con un mana Un turno No lo hará muchas veces Si Así tengo yo un poquito Más el control Si no Creo que se me va Un poquito Las manos ¿Qué decides? Va Bájame un traco azul Por ejemplo Please What the fuck Hmm Hmm Allá vamos ¿Por qué he hecho esto? Listo Bueno Si me mata esto Al menos Que no me devuelve Un 2-3 Me devuelve un 2-1 Joda Así Lo aprovechamos un pelín más Bien Aunque bueno En realidad Ahora que lo pienso No se nota No se nota lo worth it Del asunto Porque Bueno Soy un poco imbécil Ahora que lo pienso En realidad He perdido dos daños a la cara Básicamente es lo que he hecho Si 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 Soy un puto genio No se nota Un buen ejemplo De que no Domino todavía Bien Al concepto Del bicho No pasa nada Hmm Bueno Bueno si tenía un rayo Claro Poniéndonos en el supuesto Que tenía un rayo Obvio Cuántas posibilidades Allá vamos Allá vamos Lo haremos Me parece una jugada Relativamente decente Estaba pensando En hacer Draco azul este Puñalada Tradeo con el arma Me como 4 Y dejamos un 2-1 El luego me mata Con el 2-1 Al Al Talnos Y me quedo con un 4-4 A priori Pero Pues esta no está mal Tampoco Lo obligamos a fijarse En esto Si hace una tormenta Relampoco Está muy poco Worth it Para él Ya gasta un rayo Y un golpe de tierra Vamos a ver Que nos ofrece El colega Los lobitos Pues ok Bien para él Bastante bien Ahora Me tendrá que tocar Algo jugosito Con este pavo Vamos a ver Estoy fuerte Y no No del todo No Robará dos turnos Y eso le dará Bastante ventaja En general Se va a quedar Todo tal cual Las tormentas Relampagos Van a empezar a caer Y si tienes suerte Encima con el totem Pues probablemente Me limpie la mesa También bueno Elemental de fuego Ahora Sí, bueno Rayito Al draco 4 Hombre no Bien A ver Hay una jugada grid y la otra La grid y es Intentar volver a robar Con esto No me he robado Eviscerates No me he robado Aluviones Intentar robarme Aluvión Y triunfar O un Eviscerate a mi me Me serviría Me pregunto Pero no me fío yo No me fío para nada Así que Esperemos que no sea la versión Que tiene Los titanes Y esos de mierda Como se llaman Los elementales de tierra Si no Esto está mal hecho Pero A priori va a ser El único taunt Que tenga Entonces Vamos a hacerlo así Nos aseguramos De que esto Nos roba más cartas Y tradeamos Lo mejor que podemos Me parece Me parece bien Lo vamos a hacer Allá vamos Aprovechamos El arma Esto aquí Matamos al Draco Esto Bajamos Esto Y no me queda nada más Que puedo hacer No tiene rayos Ya Vale ¿Y tormentita? No Agente El IV7 Me interesa Un Argus ¿Qué interesa aquí? ¿Cuántas posibilidades? Vamos a hacer la grid Vamos a ver Que nos robamos Me pregunto No hay una que me gusta más Ahora que la veo Venga va Venga va Venga va A ver A ver A ver me estoy basando en que No ha tirado la tormenta En todo este tiempo Con lo cual No la tiene A priori O se la está guardando Porque es muy pro Y me va a reventar Ahora Puede ser No Por favor No No la tiene Bien 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 Pero bueno Le quedan 12 cartas Es cuestión de tiempo Más que otra cosa Básicamente Ahora sí Vamos a ver Que nos depara el destino Bueno Tocar Toca los huevos Dos a todo No hace falta bajar esto Para que esté worth it Ya que este bicho Lo quiero mantener Porque Si Encontro sobre la tormenta Pues bueno Es algo que sobrevive Al menos Habrá tiempo Para bajar al talnos O puedo bajar al talnos Limpiar igual ¿Cuántas posibilidades? ¿Puedo bajar Y tradear con esto aquí? Nah No me la juego No quiero bajar más de vida Por si tiene algún combo Me lo dudo Pero bueno Pues Ahí va Hagamos esto Hagamos Esto Vamos allá Entonces Hemos quedado No le quedan rayos Ni golpes de tierra Eso fuera No, hasta tormenta Eso es lo que me preocupa Eh Dracos Azul ya se ha gastado Hablando de combos Hablando de putos combos Holy fucking shit Mierda Mierda Joder Si tuviera el aluvión Ahora habría ganado Ya la puta partida Porque habría Arma Eh Y serían Tres Y luego Bueno No Igual no habría Y tendría que haber hecho Lo que antes Me pregunto Me cago en la puta Así de claro te lo digo Si ha hecho eso Significa que ya estoy muerto Y no me hace puta gracia Eh Pero bueno Él está A ver Cuatro, seis Diez, doce Más tres, quince Lo dejaría a tres No me vale Ya que no lo mato Pues habrá que tralear Pero bueno Estoy casi seguro De que muero Al siguiente turno Como lo matamos De manera Óptima Se acabó Sexto Cuanto daña Tres Nah, que coño Bajamos el talnos Ya nos importa una mierda Ya iba a tener el draw Que quizás nos haga falta Con lo siguiente Pues bien Ahí queda Tendrá el combo Leroy Con viento furioso O algo de eso Está bastante fuera Del meta Hace tiempo que no veo Pero lo puede tener Al menos no le quedan rayos Pero bueno Y te das ataque ¿No? Te das puto ataque Y dañas diez Muy bien, tío Felicidades Dos y dos ¿Desde cuándo Íbamos grabando? Supongo que Nada Me caeré un ratito más Un par más O una más A ver El mazo es lo que es Todavía está en fase De testeo Quizás hay tempos Bastante mejores O otras clases Hay bastantes clases Que juegan a tempos Pero aquí En esta partida No se me ocurren Muchas maneras Diferentes de jugarla Quizás debería haber Bajado el talnos antes Y así tendría un draw más Y con ese draw más O con el aluvión De acero Podríamos haberlo matado ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe eso? El huevo Y en Extremis También nos podemos Petar un propio huevo Con nuestras cartas Pero hombre No es la idea tampoco Vamos a bajar El huevo O sea No tiene en realidad Razón de ser Pero Por ejemplo Para hacer una jugada Al turno siguiente Si él baja algo Necesitaría tener Estas dos cartas Más la moneda Si no se me quedaría Algo bastante raro Y por tener Uno a uno Con escudo divino No creo que se vaya a morir nadie Así que bajamos esto ya Si él va jugando Abanicos de cuchillos Y tal Pues se va bañando algo ¿No? Por si yo No Consigo tener Ninguna sinergia Con el huevo al final Pues ahí queda Tendría que haber jugado El uno a uno aquí Por si Me robo un Argus Tengo que estar atento A esas cosas Pero Un mes sin jugar Es lo que tiene En la partida anterior También no me he fijado Las posiciones de los minions Es algo Bastante básico Me ha hecho el trabajo Me ha hecho el trabajo ya Él por mí Se trata de otro miracle Probable Probablemente Probablemente En todas las partidas anteriores La verdad es que No me roba el heroi El heroi Es una carta que te ayuda A determinar Y por ejemplo Contra el chamán anterior Nos habría dado victoria Cosas De los juegos Supongo Bueno Supongo Que moneda Argus Digo Argus Moneda Argenta O en su defecto Talnos Puñalada Tradeo Que No veo Necesidad De hacer eso Así que Vamos a pensar Un par Más De cosas Me pregunto No Uy ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú Con la daga? ¿Vale? Si me haces aluvión de acero Vale No ¿Qué coño va a hacer? A la cara Vale No A la versión Con el golpe siniestro No Por Dios Que asco de peña Que asco de peña Cuantas posibilidades Quizás Debería haber hecho esto Mucho antes ¿Sabes? ¿Qué te digo? No Pasará Nada Obviamente tiene Maneo de invitación Contra Miracle Rogue No tendría que haberme esperado Nunca voy a poder Tradear con el bicho Y si juego Taunt Debería haber En cuanto he tenido la posibilidad Petar el huevo Con una puñalada Ya te digo que estoy testando Y todavía aprendiendo un poco Pero sí que es verdad Que contra algunos decks O En muchas situaciones Si tienes Si puedes petarte el huevo enseguida Por dos de turno Dos Huevo Te lo petas con puñalada Cuatro, cuatro Puedo estar bien Si pierdes la puñalada Pero Contra ese tío No puedo perder más tiempo Me está tocando ya los cojones Y las puñaladas Nunca las voy a poder usar En un puto bicho Porque es Miracle Así que Eso también lo he bajado Porque contra mi deck No hay nada Es que Puta mierda de baraja A ver Cuantas posibilidades Nueve Más seis Quince Más dos Diecisiete Y me quedo sin mana Perfecto A ver Que me mata Por ocho Voy a hacer ya el combo Leroy Paso las sombras Leroy Paso las sombras No me jodas No me jodas Tienen los dos pasos De la sombra Muy bien 18 putas cartas Wow Y el Cold Blood También tenía Ole tus huevos Hombre ¿Qué quieres que te diga? Eh No Un Miracle No baja subastador Se roba Un tercio del mazo Y pilla Dos pasos de la sombra Saleroy Cold Blood Y Más o menos Cosas para ir tirando ¿Para qué quiere El subastador ¿No? Directamente Una virgen Tío Yo Me he quedado otra vez A uno de daño Pero bueno No pasa nada Culpa mía en realidad El huevito Se puede petar Antes Si es necesario Lo tendremos en cuenta Me puede interesar El talnos Para hacer Talnos puñalada A una clériga Y de esa sombra Siempre es keeper Yo creo Hablando de Rey de Roma Ya la hemos leado Otra vez No puedo bajar nada Porque sería Darle cartas de gratis Y no conseguiría Nada a cambio No tengo la puñala Ni tengo nada Para matarla Así que Esperemos Tranquilamente Vamos Un priest No creo que nos meta Mucha prisa Esto ya empieza A ser más interesante Aún así No vamos a gastar La moneda No represento La amenaza Y no tengo prisa Además que me impediría Hacer un turno Cuatro De otra Acuazur Que es lo que me interesa Vale Este tío pasa de todo Bueno No puedo decir Bastante suave Esto es un inicio Bastante más suave Entrégate Al vacío Le matamos El puto Bicho este O no Cuántas posibilidades La verdad es que Deberíamos Porque si no Tiene trades Muy fáciles O puede tener El círculo De De vida Cuántas posibilidades Además Tiene un 4-4 Que a priori Es intocable Sobre todo Si no tiene esa Así que Supongo que Da el mejor Call Europe ¿De qué? ¿De qué? Me interesa matar esto cuanto antes, para que no lo pueda seguir jugando. Roba, roba. La reina, chaval. A ver que tienes. Va, no me mates al traco. Bueno, no sirve igual. No sirve igual. Me hago 4, tradeo. Con este tonto. Ahora se la robamos una más. Wow, una viscerate de 6. Y ni siquiera pierdo este. Suena bien. No veo razones por las que no hacerlo. Entrégate al vacío. No. 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 No me jodas El buen circulo de sanación ahora Las... What the fuck? Y se... Y se toma todas esas molestias En silenciarme Y en dañarme dos aquí Para nada ¿Por qué le molestaba tanto eso? No entiendo No entiendo Bueno a ver creo que tengo letal Vamos a ver Son 10 Más 6 Sin necesidad de Puede haber hecho moneda Y aludiendo a cero ahora Lucharé Pasa al héroe Venga la última Para que no se diga coño Que con un 3-3 No me quedo yo No me quedaría a gusto Que por otra parte es bastante normal Eh... Hacerse... Con cualquier baraja Perder las mismas que ganas O ganar muy poquitas más Sobre todo en un intervalo tan corto Eh... Mira Es... El ejemplo que queda perfectísimo Un druida Un druida Vigila... Tu... Espalda Se va a quedar Se va a quedar El emboscador anumnar Porque contra druida sobre todo Es la bomba Eh... Mata... Yetis Y mata... Eh... Tradea bien Perdón Con druidas de la zarpa por ejemplo No lo hemos jugado demasiado En las anteriores partidas No nos ha tocado Y nos ha tocado en una Y tampoco... Lo hemos podido usar bien Destaca eso Si lo juegas bien en early Con una monedita Tu uno traes un 5-5 Uy... Que bueno que está eso Pero si no... Pues apesta un poquito Que quieres que te diga Eh... Vamos a jugar el huevo ya Por tenerlo en mesa Cuanto antes este en mesa Mejor A larga puede morir por flagelos Puede morir A ver... Igual me lo silencio ahora Y gasto un silencio Eh... Yo lo veo Es el Yeti Guay Bueno guay no No ha bajado demasiado rápido Eh... Tengo una idea Puedo hacer el veneno mortal ahora Y el próximo turno Dar el ataque al tonto este Tradear y quedarme con un 4-4 Y el arma Eh... Me suena bastante bien Saludos Saludos Puta Y el alumnar este Dios sabe cuando lo podré bajar entonces Es que eso es el problema Hmm... Eso es el puto problema Pero si no me como 4-4 Y el huevo a lo mejor se me va a la mano otra vez A veces sale bien, a veces sale mal este bicho, pero... ¿Qué puede tener? No, turno, no me molesta nada Vamos a hacer la jugada que hemos dicho A veces sale bien, a veces sale mal este bicho, pero... TENEMOS SED DE VENGANZA What the fuck? Que hijo de puta Tengo que estar fuera del meta porque me sorprende ya todo lo que hace la gente Joder... A ver... Tengo varias cosas ahora, osea... Tengo un veneno mortal aquí para cargarme un yeti con el arma que eso es... Más worth y no se me ocurre que es ¿Cuántas posibilidades? Tengo 30 vidas... Es que creo que es lo que voy a hacer Porque bajar al tonto este con este... Me mete un flagelo y te des que se queda tan a gusto, pide todo el tempo Si puedes matar a un yeti con el arma... Cómpralo Allá A ver... Más bajo este... Trae a... Perfecto con eso... Le doy turno... Y... Ya bajará este tío al turno siguiente... Probablemente... Ya que no me molesta tanto el 1-1... Joder... Te puedes meter el estimular ya por el culo, eh... Tranquilamente, tío... Hombre... Al segundo huevito... Lo malo es que no puedo matar a esto... O si... Depende... De lo que... No, no lo puedo matar de alguna manera... Bueno... Super worth it... Matar a un yeti... Y esto con... En fin... Si me quejo de la suerte... Me podéis pegar... Allá vamos... Vamos a pensar... Las cosas... Si ahora bajo... El tonto este... Y me tiro un flagelo... Pero... La otra jugada es bajar un huevo... Y dar turno... Ya está el flagelo ahí... Pum, pum, pum... Así que si... Soy un paranoico... Y... De dos cartas... A ver... No hay truidad que no tenga un flagelo, no? Pero... Esto está bien también... Me quito de rollos... Y si quiere tirar un flagelo... Pues... Me da el huevo ya... De gratis, no? Ok... No habrá flagelo este turno... De momento... Es gracioso que no me pueda matar esto... Es bastante gracioso, sí... Hora de bajar al tonto este... Hora de bajar al tonto este... De matar a esto... Para salir fuera del daño del flagelo... Y... A la que se despiste... Le bajo esto ya... Meto el 4-4... Igual tardo un poco más... Porque probablemente... Me haga devolverme... El huevo a la mano... Y perdamos un turno tonto ahí... Pero bueno... Quizás... Esta carta no sea tan buena como... La pintaba al principio... Tiene que salir en el momento oportuno... Y estar en la mesa oportuna... Y eso son muchas cosas quizás... Que porrazo más fino... Porrazo más fino... Aún así que... Vale... Le tiro el porrazo... Y después qué... No... Es lo que voy a hacer... Sí, sí, sí... Ahora te explico por qué... Esto aquí... Esto aquí... A ver... Uno... Lo obligo a volverlo a bajar... Porque aquí realmente... Lo tiene complicado... Para hacer algo worth... Y limpiarme toda la mesa... Más a lo que se robe... No... Y con un taco azul tendría el mana... Entonces la jugada... Que iba a hacer... La puedo hacer... Al turno siguiente... Y además tendré un eviscerate... Con mira con esto... O sea haré... Eh... Le daré dos ataques aquí... Eh... Probablemente atacaré... Eviscerate serán... Serán... Serán 5, 7... Me quedarán 3 daños... Que habrá que hacer... De alguna manera... A ver... Nos robamos... Wow... Dos eviscerates... Estamos en nuestro día de suerte... Señores... Estamos en nuestro día de suerte... Dos eviscerates... Dos eviscerates... En toda la jeta... Me pregunto... Es una manera muy worth it... Y si no tiene nada más... Pues... Ya básicamente se acabaría... La partida en un poquito os turnos... Allá vamos... Mete duro... El bicho mete duro... Pero... Ahora habrá que... Habrá que mejorar... Ya te digo... Son las primeras partidas... Las primeras partidas con el mazo... El huevito... Realmente creo que se podrá usar bastante mejor... Habrá que verlo... No tengo demasiadas sinergias con él... Quizás meterse un... Un Cold Blood... Solo por... Esto... Hombre... Un aluvión de acero... Vamos a ver... Eh... El aluvión... Matarlo no lo mato ni de coña... Porque en total... Tengo que hacer... Diez palos más trece... Y tengo un potencial... De nueve... Me pregunto... Eh... Aquí son... Tres más uno... Cuatro... Más dos... Eh... Seis... Pues eso... Seis más nueve... Quince... No lo voy a matar... Pero bueno... Eh... Es momento de... Es lo primero que vamos a hacer... Si... Y después... Mierda... Tío... Bueno... Devuelve... Me devuelve lo que me devuelva hasta la Wall Street... Porque tendré... Bueno... Me callo... Y juego... Eh... Lo dicho... Esto es bien... Esto es bien... Esto es bien... Nooooo... Soy retrasa mental... Soy retrasa mental... Soy retrasa mental... Soy retrasa mental... Lo siento... Soy retrasa mental... De la hostia... La verdad es mi escudo... Tendría que haber hecho el puto aluvión antes... Es que me cago en mi puta madre... Me cago en mi puta madre... Me cago en mi puta madre... Qué manera de desperdiciar una carta... Y de... Posiblemente perder una partida... Porque bueno... Si hubiera tenido el combo... Es una... Otra de las razones por las que me ataque con el arma... Si me meto en el rango de... Catorce vidas y tiene el combo palmo... Eh... Ahora tengo una suerte impresionante... Y me toca esto... Pero... Pero no tiene excusa... Lo que acaba de pasar... En fin... El card no me lo devuelve... Si que estamos un poco verdes... Si... Pero bueno... Mostrar errores también... También está bien... La puta cartita de los cojones... Lo había... Ya... Lo había apurecho el cálculo... Cosas que pasan tú... Cosas que pasan tú... ¿Por qué no? Otro de estos... Otro de estos... Me quedo aún otra vez... Nos quedamos aún otra vez señores... Cuántas posibilidades... A ver... Pensemos... Si él tuviese... Hace catorce... Más cuatro... Uh... Me quedaría uno... Sería una triunfada... No... Pues... Hay que hacer eso... Si... Si ahora hace... Arbolitos y rugido... Son catorce... Más cuatro... Este... Me quedo a uno... Y no tiene estimular... Vale... Matarme cual como no podía... Ahora... Queda por ver... Qué coño tiene... Cólera... Ahí por qué... No le preocupan más... Los dragos... Todo esto iría mucho mejor... Si... Obviamente... No habríamos cometido... La cagada de antes... Al menos... Vemos que contra la druida... Vamos tirando... No la quiero cagar otra vez... Me pregunto... Tengo letal... Tengo que tener letal... Solo 11 en total... Tengo 8... Si... Vale... Ya lo tengo... A ver... Da igual en qué orden lo haga... Bueno... No da igual de hecho... Y... Si... Por ejemplo... Habría creo que otra manera de hacerlo... Esta sirve... La Virgen Santa... La Virgen Santa... Bueno... Con cagadas incluidas... Nos quedamos con un 4-3... Ya te digo... Yo voy cambiando mucho en los mazos... Y... Hace... Hasta hace poco... Ni siquiera estaba jugando con Pícaro... He estado con... Eh... Frostmage... De hecho por los bosses de Naxxamas también... Tenía la baraja ya hecha... Incluso estaba jugando un poquito con... En Ladder con... Faze Hunter... De eso te hablo hace... Casi un mes, eh... A principios de Julio... Básicamente... Estuve... Simple juego con Handlock... Me parece una de las barajas más... Normalmente a Sky... Pero bueno... Me apetecía hacer algo nuevo con Rocket... Usando las cartas... Eh... Todavía me queda bastante camino... Por recorrer con las cartas... Por lo que veo... A ver... El... Atracador... Alumnar... O como cojones se llame... Yo lo había probado... Y en muchas de las partidas... Había salido de puta madre... La verdad es que... Era... Por ejemplo... Yo me ponía a jugar... Hacia... Acaparador del botín... Me mataban en Acaparador del botín... Moneda... Eh... El bichaco ese... Y entonces el tío decía... Hostia... Hostia puta... Si te toca en las manos... En las primeras cartas... Y lo bajas cuando no hay ninguna criatura... Es Dios... Si no... Eh... Tiene que ser... Te tiene que bagunsear una criatura que... Más o menos te da igual... En este caso... Imaginemos que la jugada... De antes nos sale bien... ¿Vale? Petamos... Usamos primero la aluvión de acero... Y... Luego nos devuelve el traco... A mi en late... Me da igual que me devuelvan el traco... Si... Pierdo 4 daños al siguiente ataque... No... Pero me da una carta... En late... Contra ciertas barajas... Incluso te va a poder ayudar... El hecho de que te devuelva una criatura... Con un grito de batalla a la mano... Para que puedas seguir... Eh... Dándole... Está... Está por ver lo worth it que está... Y hay que usarlo... Hay que usarlo con cuidado... Pero bueno... La expansión... La... El... Primera... Mira... A la vez que le contesto la primera... Creo que los precios... Al final son esos... Según lo que leí por ahí... Y bueno... A ver si lo hacen... A ver si... No lo sé... No sé cuánto es... La verdad es que... No lo pone creo... Cuánto costaría... No... Si no lo has pegado... Con cojones lo va a poner... Pero en HearthPound... Que es la página más oficial... Entre comillas... Si eso lo vemos en un momento... Lo dicho... Si quieres saber... Cualquier cosa... Del ambiente de HearthPound... Esta es la página... O sea... Es la joya... Mira aquí de hecho... Tienes... Parece ser que tienes... Guías de cómo la gente... Se ha ido pasando los bosses... Vamos... Eh... La gente se raya bastante... Y en realidad... Eran facilitos... Eh... Pero bueno... Lo que quiero... Ver es el... Naxxramas... Overview... Para ver lo de los precios... Había incluso un trailer... Que no sé dónde coño está... En el juego... Porque no te lo indican... Por ningún lado... Pero... Había un trailer oficial... De Naxxramas... Eh... Aquí... A ver... Pues eso... Viene a ser lo mismo... O sea... Esto lo ponen porque... En... Puedes comprar... En dinero real... Las puedes reservar... Si quieres las 5... Wings enteras... De hecho... Si vas a la tienda... Lo pone... Pero... Yo tengo el oro ya ahorrado... Entonces... Aquí pone que la primera... Vale 700... Pero en realidad... Es que esta... Wings... Solo es gratis el primer mes... Es decir... Si ahora... Dentro de un mes... Viene un colega... Y... Creo que era más o menos... Si el... Creo que era... Bueno... A ver... A ver... Si eso... Aquí lo pone... The launch period... The launch period... Más bien... Eh... Pero si no... Te lo hará chapar 700 euros... Así que... 700... De oro... Perdón... Si tenéis algún colega... Que todavía... No ha entrado en el Heaston... Pero piensa hacerlo durante el verano... Que se dé prisa... Porque se la pueden liar después... Un poquito... Pero vamos... Para los que... Están como yo... Luego es 700 por 4... Así que básicamente... Necesitaréis solo... 2800 de oro... Vale... Yo tenía 2400... Pero bueno... Como la... Como va a... A wing... Por semana... Cuando esté la última wing... Ya tendré los 2800... Así que... No pasa nada... Podría ponerme a comentar... Todas las cartas que han salido... Pero... Prefiero hacerlo... Cada semana... Comentar un poquito que me parecen... Solo te diré... Que... De todo lo que ha salido... Realmente interesante... Que... Me llama la atención... Es... Esta carta... Es... Es buenísima... O sea... Por 2... 2-2... Cuando palma... Metes un secreto... Eh... Directamente... En el... En juego... O sea... Te filtras un secreto del mazo... Que... Con mago... Son 3 de mana... Entonces... Se queda por 2-2-2... Más secreto... Pero te la quitas de la carta... Es una carta menos... Que vas a tener que robar... La metes directamente en juego... Y... No sé... Lo veo... Super worth it de esta carta... Me gusta bastante... Aparte... Si quieres minimizar... Eh... Aleatoriedad... Solo te metes un tipo de secreto... En el mazo... Ya sabes exactamente... Que secreto es... Se podría combinar... Con otras cosas... Pero bueno... Realmente... Solo lo veo... Muy worth it en el mazo de mago... En el que el secreto vale 3... Y no es... No es... Vamos... Es un abaratador... Es una forma de abaratar... Y de jugarlo directamente... Bastante... Bastante tocha... Me gusta bastante... Y de las legendarias... No me gusta ninguna... Me parecen lamentables... Todas... Eh... No sé hasta qué punto... Estas dos se podrán jugar... La verdad es que no están... Por 5, 4, 7... Se hablará de la partida baja... La otra vez... Que el tonto del Tadius... No se ve aquí... Pero es un 11-11 solo... Es un 11-11 punto... Es decir... Se puede matar... Muy fácilmente... Aunque consigas hacer... En la combinación de las dos... Solo invocas a un 11-11... Que se va a reír en su cara... La mitad de la baraja... Entonces... Pues bueno... Que el tuzada es demasiado bestia... Pero injugable... Básicamente... No... No encaja en ninguna baraja... Así que el único... Que realmente veo jugable... En toda esta puta mierda... Es... Loatet... Y tampoco tanto... Pero bueno... Lo iremos... Viendo detalladamente... Semana tras semana... Y veremos... Cómo va desarrollándose el meta... Son cartas interesantes... La verdad... Pero creo que... De las mejores... Han salido ya... Eh... Esta semana... Esta semana... Había ya... Canelita buena... También obviamente... Quedan todas las de clases... ¿No? Así que lo dicho... Nos veremos la semana que viene... Posiblemente con otro mazo... Veremos... Qué cartas les toca... La semana que viene... Aunque creo que ya se puede ver... Pero bueno... No me enrollo más... Que el vídeo... Creo que se ha quedado... Bastante largo a lo tonto... ¿Eh? Vais a flipar... Bueno... Habréis flipado ya... A los que... Siguen vivos a... A estas alturas... Eh... Poco más chavales... Espero que os haya gustado... Muchas gracias por todo... Y suerte con los heroicos... Si tenéis las cartas... Es un poco injusto... Pero... Como no te dan nada... Mejor que sea un poco challenging... Pero bueno... Para mí... Que ya tenía el extra... Ahí más o menos las cosas claras... Eh... Fue interesante... Pero rápido a la vez... Pero me gusta el camino que lleva... Probablemente... Claro... Solo estamos en el primer ala... Que el tuzado heroico... Supongo que será... Que me tiraré algún rato ahí... También tiene que ver con la suerte... Pero bueno... Tengo esperanzas... En que se ponga... Aún más interesante... De lo que ya es... Que bueno... Algunas... Algunas personas pueden ser decepcionadas... Otras... Pueden... Les puede haber parecido la hostia... Ni fun y fa... La verdad es que... Ya te digo... Estoy más con el LOL... Que otra cosa... Pero es positivo para el juego... Cuantas más cartas... Más opciones... Más versatilidad... Y... Más skill... Que lo malo del juego es eso... La skill que tú puedas tener... No compensa... Lo suficiente... O la... Imaginación que puedas tener... A la hora de hacerte un deck... No... No va a ir... Mucho más allá... Se van a aparecer prácticamente... Todos los decks... Entre ellos... Ya que no hay suficientes cartas... Para ser muy original... Pero nada... Cuidarse... Chao...